Y continuamos el programa Hablando de Música. Conocemos a un joven al que no se le da nada mal el arambí. Hoy descubrimos el arambí, un género musical que combina el hip hop y el soul con el pop y el funk. Lo hacemos junto a Antonio Miguel Gallo, un joven malagueño muy unido desde siempre a la música, sobre todo al flamenco. José el Gallo es su padre y Chiquetete es su tío, el arte le vienen los genes. Desde muy pequeñito siempre me ponía a tocar cajón, a tocar un poquito la guitarrita, a coger un poquito los sonidos, a ver lo que podía cazar, pero siempre estaba calladito. Entonces desde ahí me puse a iniciarme yo, a cogerme mis cositas de funky, me gustaba mucho el arambí, el hip hop, y me escapé un poquito de la rama flamenca por ahí escondidillo. Entonces cogí y dije, mira, pues mira, ahora empecé a hacer esas fusiones. Y desde ahí yo empecé a hacer mis cositas solo, pero siempre estando ahí con el padre, que me enseñó todo. Acer, Rihanna, Beyoncé, son solo algunos de los claros exponentes del arambí americano, y en España solo ha comenzado a extenderse. El arambí allí en Estados Unidos es el boom, es lo que más se hace. Y es una lástima porque aquí en España hay poquitos grupos, ¿no? Como en su día fue las niñas, junior, Pitingo le hace un poquito más de show, ¿no? No es tan ritmo en blues, pero bueno, estamos ahí, poquito a poquito la gente va asimilándolo, ¿no? Y a ver si hay suerte, ¿no? Y se escucha un poquito más. El Gallo se dedica profesionalmente a la música desde hace cuatro años, componiendo sus propias producciones o para otros artistas de la zona. Ya cuenta además con su primer trabajo discográfico, Pensando en ti, un disco de baladas y ritmos sencillos. Buscando entre sueños y deseos, te metiste, no, dentro de mi pensamiento. Compuse ese disco a raíz de cosas que me pasaron, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que se enamora, tiene un desamor. Y desde ahí, pues, surgió ese disco, ¿no? Y fui componiendo los temas uno a uno y salieron, ¿no? Siempre me dedico más a cantarle al corazón, al amor, ¿no? Que es lo que a mí me llena. Pero vamos, todo se andará, ¿no? Si hay que cantar un poquito más rápido, se canta un poquito más rápido. Pero después, siempre le da uno a dentro. Es un proyecto que ha contado con el apoyo de toda su familia y de grandes de la música como José el Francés. Tanto es así que el Gallo hace de telonero en la gira de este músico flamenco. Eso ha sido ya para mí el regalo más grande que he podido tener, ¿no? Después de tantos sacrificios, tanto ahí luchando y luchando para que se escuche mi música y mejor exponente que con José no se puede tener. Y al igual que otros muchos artistas, Antonio también ha sabido sacarle provecho a Internet para difundir su trabajo por todo el mundo. Después de currártelo solo, ¿no? Y estaba ahí sufriendo. Gracias a Dios, pues se metió en la factoría esta de iTunes y tuve más cerca del single, solamente del single. Cerca de 2.000 descargas y no sobre todo de aquí, sino de lo que es Suecia, Alemania, Francia. Fue en el sitio donde más se descargaron el single. Entonces, para mí, gente de Suecia, Alemania, que me estén escuchando, para mí es un lujo. Pero aunque le escuchen fuera de España, reconoce que todavía no se anima a cantar en otro idioma. Meto palabritas, poquito a poco, pero todo se andará, ¿no? Todo se andará poquito a poco, porque tengo contacto ahora con unos grandes amigos míos que cantan gospel y estamos preparando algo para el segundo disco y ahí estamos a ver lo que sale. Al Cayo aún le quedan muchos meses de trabajo y promoción, muchos temas que escribir y muchos locales que visitar para compartir su música con el resto de jóvenes y de personas que quieran seguirle. Pero no pide alcanzar una gran fama. Sino poder vivir de esto, que la gente escuche mis canciones, lo que yo siento dentro y vivir, que me dé lo gusto para vivir y seguir cantando en conciertos donde todo el mundo me quiera escuchar. ¡Gracias!